El Salón Náutico Argentino es organizado por CACEL, como les decía al principio del programa desde el 2018 que no se realizaba. Ahora seguimos recorriéndolo, seguimos visitando stands y conociendo las últimas novedades de la industria náutica en la República Argentina. Y la línea blanca de motores fuera de borda se impone en el mundo. En este caso Yamaha presenta un V8 de 425 HP. Es un V8 de 5.6 litros con la relación de compresión más alta en un fuera de borda, 12.2 en 1 y un sistema de inyección directa de alta presión con 5 bombas de combustible. Su sistema de dirección integrado no tiene líneas o conexiones hidráulicas y responde más rápidamente que los sistemas convencionales a las entradas de la dirección. Además, la dirección eléctrica integrada significa un menor consumo de energía. Estilo Náutico Estilo Náutico es en Argentina el importador de las lanchas de Brasil Fibra Ford. A este salón Náutico trajo la nueva 212. La Fibra Ford 212 fue diseñada para brindar total comodidad en un espacio privilegiado en el cockpit. Además de ganar una nueva plataforma en popa diseñada en cada detalle para mejorar aún más la vida a bordo de esta lancha. Tiene una eslora de 6 metros con 37 y está diseñada para motorizaciones fuera de borda, con un rango de potencia de 90 a 175 HP. En Argentina, Estilo Náutico es el importador de este producto. Otra de las novedades presentadas en este salón Náutico es la aplicación Master Sailor para navegantes. Es una aplicación de navegación que desarrollamos y tratamos de poner en esta aplicación todo lo que tiene que ver con lo que necesita un navegante para navegar. Y lo pusimos todo en una app. Digamos que había de todo un poco, pero todo suelto. No había algo práctico que vos tengas en una sola aplicación todo. El GPS, la cartografía, la meteorología, las mareas, llamadas de emergencia, un montón de funciones que incorporamos en esta app. Y que ahora encima logramos la aprobación de la cartografía por el servicio de cartografía naval. Tenemos una versión free y una versión premium que te da cartografía oceánica hasta Necochea y por el norte hasta el Chuy. Hasta el kilómetro 350 aproximadamente del Paraná y del Uruguay. Con un costo anual pagado en los stores de 50 dólares por año. Otro de los clásicos astilleros de la República Argentina en lanchas es Canestrari. En esta edición número 23 del Salón Náutico Argentino presentó dos nuevos modelos. La Open 168 y la Open 178. Por un lado la Canestrari 168 con parabrisas envolvente. Un renovado diseño con doble consola para timonel y acompañante y el probado sistema compacto de construcción de esta lancha de 5 metros. Con capacidad para 6 personas y una potencia de hasta 115 HP. Y por el otro conocimos la flamante Canestrari 178. Una nueva apuesta que presenta una configuración interna de una butaca giratoria para el timonel. Y un asiento enterizo que llega hasta Popa sobre la banda de estribón. Es una embarcación de 5 metros con 35 de islora y con un rango de potencia de los 115 a 150 HP. ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo.